Un santiaguito, por favor A la banda de músicos vamos a pedir un cambio de tono Para que entre nuestro Santiago, ahí está nuestra herranza Nuestras costumbres, nuestro pueblo A ver, vamos a filmarlo pues, por favor A ver, a ver Ahí viene el Santiago En honor a Taita Santi Ahí viene la madrina El padrino del matrimonio ¿Se habían quedado pues? Ahí está el doctor Munchu Gaiyayichu Con la vestimenta típica de nuestro centro polar de Antacocha De nuestro distrito de Vilcancho Acompañado con la profesora y madre de familia Ahí está el poncho característico de nuestra toma Ahí está nuestra chalina Nuestro chaleco, nuestra regoza, nuestro sombrero Vamos, 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 chicas ¡Vencio Vite! ¡Vencio Vite! ¡Vencio Vite! Gracias a la profesora Zanayla Por este traje típico De nuestro centro polar de Antacocha ¡Fuertes palmas! ¿Qué tal la innovación? Ahí está la originalidad ¡Vamos!